La telenovela Mi Corazón es Tuyo no deja de sorprender y ahora son las exitosas integrantes de Pandora consideradas una de las máximas exponentes de la balada romántica y música mexicana recibiendo dos nominaciones a los premios Grammy a lo largo de su carrera quienes hacen su debut como actrices en este melodrama con una participación especial y muy singular Aquí andamos hombre en esta mini aventura, afortunadamente mini porque va a ser un capitulillo por ahí en donde hacemos nuestra aparición en la pantalla haciendo pues afortunadamente también el papel de Pandora no es que nos vayamos a vayamos a tener que descubrir qué personaje vamos a inventar somos nosotras mismas en una visita en casa de la familia de las Curay Es un pretexto bien padre para poder estar en una novela y como palomear ese renglón En la historia las cantantes se emparentarán nada menos que con Fernando Lascurain personaje interpretado por Jorge Salinas Fernando Lascurain pues es primo de nosotros y hace mucho no nos vemos y nos vamos a reencontrar y vamos a conocer a la chica que ama En fin, todas estas cosas tan bonitas que tiene esta novela tan, 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 tan éxitos Detrás de cámaras descubrimos que Fernanda, Maite e Isabel son sumamente cuidadosas con su imagen personal y las vimos muy concentradas estudiando sus libretos y atendiendo a todas las instrucciones del equipo de producción Yo en lo particular me siento cobijada con Silvia, con Jorge, con Juanito, Solio, con todos Yo intuyo que ellos sabrán que no somos actrices y nos van a cobijar muy bien y pues nuestra brevedad en el momento, en nuestro debut en las novelas yo creo que va a ser más entero Seguramente Durante esta participación especial, Pandora, quienes han grabado más de 42 discos a lo largo de su carrera como Huellas, Confesiones y en Carne Viva interpretarán uno de sus éxitos asegurándose en esta la oportunidad de que en otros países a donde ellas no han llegado con su música las puedan conocer a través de la telenovela Nos hemos enterado de cómo ha trascendido, hasta dónde ha ido a dar esta novela De pronto voy a andar en Croacia No pueden perderse ni un solo capítulo de Mi corazón es tuyo de lunes a viernes a las 8.15 de la noche por el canal de las estrellas Vive hoy, Diego Barrios Pues muy atinado mi tocayo Juan Osorio Oye, déjenme decirles una cosa que yo a las Pandoras sí las admiro Su música, sus canciones Me acuerdo de cuando yo tenía un dipisito ahí en Acapulco y todas las tardes oyéndole y echándome mis tequilitas así Uy, cómo te va mi amor ¿Cómo te va? Porque fue cuando me tocó la partida de mi mamá Bueno, yo quería Los conciertos de las Pandoras son maravillosos Oye, y son de un agradable las tres Son de un agradable A veces las queremos mucho